Error financiero número 7. Falta de diversificación. El error financiero número 7 se refiere a la falta de diversificación en las inversiones. Es decir, colocar todo el dinero en una sola inversión o activo puede ser muy riesgoso. Si esa inversión o activo falla, entonces se pierde todo el dinero. Diversificar las inversiones es importante porque ayuda a reducir el riesgo de perder dinero en caso de que una inversión no tenga buenos resultados. Si todas las inversiones están en un solo lugar o sector, el riesgo de perder dinero es mayor si ese sector o inversión experimenta problemas o dificultades. Al diversificar, se distribuyen las inversiones en diferentes sectores, industrias, tipos de activos y geografías, lo que ayuda a reducir el riesgo de pérdida en caso de que alguna de las inversiones no tenga buenos resultados. Además, la diversificación también puede proporcionar oportunidades para obtener mayores ganancias a largo plazo. Por ejemplo, si un inversor tiene todas sus inversiones en acciones de una sola empresa y esa empresa tiene problemas financieros, es probable que el inversor pierda una gran cantidad de dinero. Pero si el inversor tiene sus inversiones distribuidas en diferentes empresas y sectores, es menos probable que pierda todo su dinero debido a los problemas de una sola empresa o sector. En resumen, la diversificación es importante porque ayuda a reducir el riesgo y proporciona oportunidades para obtener mayores ganancias a largo plazo. Un ejemplo de este error financiero lo podemos encontrar en el magnate Donald Trump. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, Trump era conocido por sus inversiones en bienes raíces. Sin embargo, en los años 90, Trump enfrentó grandes deudas y su compañía, la Trump Organization, se declaró en bancarrota. Esto se debe en parte a la falta de diversificación en sus inversiones, ya que había colocado la mayoría de su dinero en propiedades de bienes raíces en lugar de diversificar en otros sectores. Otro ejemplo de este error financiero es el de la actriz Kim Basinger. En 1989, Basinger compró una pequeña ciudad en Georgia llamada Brasselton por 20 millones de dólares con la intención de convertirla en una atracción turística. Sin embargo, la ciudad no logró el éxito esperado y Basinger tuvo que venderla por solo un millón de dólares. Este error financiero fue el resultado de una falta de diversificación en las inversiones. Para evitar este error financiero, es importante diversificar las inversiones en diferentes clases de activos, como acciones, bonos, bienes raíces, metales preciosos y otros instrumentos financieros. Además, es recomendable no invertir más del 5-10% del capital en una sola inversión. También se puede buscar asesoramiento de un profesional financiero para ayudar a diversificar de manera efectiva y estratégica. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica tus inversiones para minimizar los riesgos y maximizar tus ganancias. Historia que inspiran Una historia poderosa sobre este error financiero es la del actor Will Smith. A mediados de la década de 1990, Will Smith se encontró en la cima de su carrera como actor gracias a la popular serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air. Sin embargo, a pesar de su éxito, Smith se dio cuenta de que estaba poniendo todos sus huevos en una sola canasta al depender exclusivamente de su salario como actor. Fue entonces cuando diversificar sus inversiones y buscar otras fuentes de ingresos. Invirtió en propiedades inmobiliarias y comenzó a producir su propia música, lo que eventualmente lo llevó a convertirse en uno de los artistas de hip-hop más exitosos de la década de 1990. Además, también incursionó en la industria del cine, produciendo y protagonizando varias películas taquilleras. La diversificación de sus ingresos le permitió a Will Smith no depender exclusivamente de su carrera como actor, lo que le permitió enfrentar mejor la incertidumbre de la industria del entretenimiento, y tener una mayor estabilidad financiera a largo plazo. Recomendaciones Aquí te dejo algunas recomendaciones para evitar el error de falta de diversificación en tus inversiones. 1. Haz una evaluación de tu cartera de inversiones. Analiza qué inversiones tienes y cuánto dinero tienes invertido en cada una de ellas. Si descubres que tienes demasiado dinero invertido en una sola empresa o sector, es momento de diversificar. 2. Define tus objetivos de inversión. Antes de invertir, es importante que sepas cuáles son tus objetivos a largo plazo. Y el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. 3. Investiga y aprende. Si vas a invertir en algo, asegúrate de tener conocimiento sobre el mercado, las empresas o los sectores en los que quieres invertir. La falta de conocimiento es un riesgo importante en la inversión. 4. Busca la asesoría de un profesional. Si no te sientes cómodo haciendo tus propias inversiones, busca la ayuda de un asesor financiero que te ayude a crear una cartera de inversiones diversificada. 5. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica tus inversiones en diferentes tipos de activos como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, entre otros. 6. Revisa y ajusta regularmente tu cartera. El mercado y las condiciones económicas cambian constantemente, por lo que es importante que revises periódicamente tus inversiones y hagas los ajustes si es necesario. 7. No te dejes llevar por las emociones. En la inversión, es importante tomar decisiones racionales y no dejarse llevar por las emociones como el miedo o la codicia. Mantén una perspectiva a largo plazo, y no te asustes ante las fluctuaciones del mercado. Conclusiones Después de analizar cada uno de los errores financieros mencionados en este libro, podemos concluir que la educación financiera es esencial para lograr una vida financiera saludable y exitosa. Muchas personas cometen estos errores debido a la falta de conocimiento y comprensión de cómo manejar adecuadamente su dinero. Es importante tener en cuenta que los errores financieros pueden tener graves consecuencias, como deudas excesivas, pérdida de ahorros y problemas en el futuro. Por lo tanto, es fundamental que se tomen medidas preventivas para evitar estos errores, y en caso de que ya se hayan producido, buscar soluciones efectivas para corregirlos. Cada uno de los errores financieros mencionado en este libro tiene sus propias soluciones y recomendaciones. Algunas de estas soluciones incluyen Crear un presupuesto y planificar los gastos Ahorrar regularmente y establecer metas de ahorro Evitar el endeudamiento excesivo y pagar las deudas a tiempo Manejar adecuadamente las tarjetas de crédito Aprender sobre inversión y tomar decisiones informadas al invertir Evitar gastos innecesarios y realizar compras inteligentes Diversificar las inversiones y no poner todos los huevos en una sola canasta La inclusión de historias de famosos en el libro sobre errores financieros tiene varios propósitos En primer lugar, estas historias pueden ayudar a los lectores a identificarse con los personajes y sus experiencias, lo que puede hacer que la información sea más relevante y memorable Además, estas historias pueden proporcionar ejemplos concretos y detallados de cómo se han enfrentado los famosos a errores financieros comunes y cómo los han superado También es importante destacar que las historias de famosos pueden ser muy inspiradoras y motivadoras Al leer sobre cómo algunas de las personas más exitosas del mundo han enfrentado y superado dificultades financieras, los lectores pueden sentirse más capaces de hacer lo mismo en sus propias vidas Por último, incluir historias de famosos puede hacer que el libro sea más interesante y entretenido para leer La combinación de consejos prácticos y anécdotas fascinantes sobre las vidas de las estrellas puede mantener la del lector y hacer que la información sea más atractiva y accesible En general, para evitar cometer estos errores financieros, es importante educarse y ser proactivo en la toma de decisiones financieras A través de la educación y la implementación de soluciones efectivas, se puede lograr una vida financiera saludable y exitosa Esperamos que te haya gustado este capítulo ¿Te gustaría aprender más sobre finanzas personales y tener acceso a contenido exclusivo? Entonces suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás videos educativos, consejos financieros y mucho más No te pierdas la oportunidad de estar al tanto de todas las novedades y mejorar tu situación financiera Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de educación financiera